Esto es por una parte registro civil, que hacemos todos los trámites, lo que es inscripción de nacimiento, matrimonios y defunciones, y todo tipo de partidas de nacimientos, trámites para los DNI, eso es todo lo que sería la parte del registro civil. Y por otro lado, es la parte del Poder Judicial, en este caso certificamos firmas, fotocopias y todo tipo de diligencias, digamos, cédulas judiciales, oficios, embargos, todo lo que viene por orden de juzgados de mayor jerarquía, digamos. Eso se puede gestionar acá en el... Todo lo hacemos acá en Cerudino, sí. Decía Germán, recordar los horarios que funcionan... Este, como todos los juzgados, en la provincia de Santa Fe, trabajamos de lunes a viernes, de 7 a 13 horas. Lo que tenga que ver, por allí digo, cuando tenemos normas de convivencia, algún problema entre vecinos, también se puede venir a gestionar. Sí, sí, totalmente. Obviamente que el jugado de puerta abierta es a toda la comunidad, cualquier problema que puedan tener, pueden venir acá, ya digo, problemas de vecinos, cualquier consulta, duda que tengan, asesoramiento, lo que se pueda, lo brindamos también. Perfecto. Decíamos, como comunidad, vemos muchas instituciones y creciéndose lo digo también, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un pueblo que... La vida pública, digamos. Sí, sí, la verdad que está bastante ordenado y trabajamos todos los días para que eso salga bien, digamos, que se mantenga bien, sí. Bien, lo que tiene que ver con las elecciones, ¿van a tener aquí padrones, llegarán listas? Sí, acá todos los años el Tribunal Electoral los manda a los padrones, así que los vecinos se pueden acercar a consultarlo en el horario de atención, en cualquier momento, no hay ningún problema. Bien, ¿partida de nacimiento también nos decía? Partida de nacimiento se puede sacar todas las partidas de la provincia de Santa Fe, de cualquier localidad, del año en curso hasta el año 1970, de cualquier localidad, no es necesario que sean partidas de Cerodino. Perfecto.